¿Qué onda? Pues aquí tenemos a Canelita, que va a poner un huevo. Acá de este lado está Pepita, que es su mamá. Que ya se enclecó. Miren. ¿Ya vieron? Y de este lado... A ver, aquí está el gallito, fíjense. Y de este lado tenemos a Sarita, que... En este exacto segundo acaba de poner un huevito. Por eso tengo a Chente, para que no la moleste tanto. Esta lo vamos a guardar. Lo agarro antes de que me pique. Ahí está. Nada, un video cortito. Pero es que es justamente lo que estaba viendo ahorita. Y aquí anda esta chavita. Con sus cuatro pollitos. Y pues nada, un saludo.